¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Solamón! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Es la última! Es el ultimo 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 Antes de ir al porterial Se no tire Este va a agarrar Te va a agarrar del braz Lo cocher Se merecen poco Se merecen poco Es el 20m Derejix Bastas Tú Call recall Cek Dele Agency Ingel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!